...y 25 años por el baile, no hay que perder tiempo para tener contra el ministro de Carpinter. Nosotros somos de Carpinter, no somos de Mezla, no somos de Láser, no somos de... Todos somos de fiches, electricistas, nos vamos en un hombre de fiches. Y ahora vamos a Mezla, vamos a un hombre de 45, 40 años para arriba. Vamos a espantar mucho, pero yo no me sabe que es Mezla. No hay que entrar, tú rindo de vira flojo. En mentalidad aquí, me da parte que el gobierno de Rosundá de Corsol, y el gobierno de Corsol también, para no motivar al pueblo que no haya 78, buscando un cuarto de hora para el día que nací en Corsol. 10 minutos para el día, para no motivar al pueblo para no hacer trabajo. Gente de Corsol aquí está mucho flojo. Y muchos no jóvenes, flojeras, están cintas entre 16 para 28, 25 años. Un hombre de 30, 40 años, no está mejor, hermano, muchachón. Para Kiko, el ladronizo, que es mi abaste, que muchos no hay aquí, no se trabajó y no hay que comprar droga. No hay que hacer la comandaria y no hay que comprar droga. Y también hay que comprar droga una necesidad. Para solo de mis padres, vosotros no trabajaron, vosotros no trabajaron, vosotros no trabajaron, vosotros no trabajaron, pero no va a ser. Pero está muy bueno, esto no está. Nosotros no podemos previar, porque no hay que comprar droga. Lo que nos dice así en Corsol, es nuestra mentalidad de ser responsable. Es bueno, nuestros servicios, y gente no trabajan 8 horas para el día. Y sin producirlo, no quieren nunca, porque si no nos trabajan, vosotros no trabajan. Vosotros no trabajan, vosotros no trabajan, vosotros no trabajan, vosotros no trabajan. En el año 68, yo no voy a pronosticar. Pasó a mi gente, vosotros miras vos delante. También el Cosovo, teatro nuevo, también el hotel nuevo, también el edificio nuevo. Y me avisamos, ¿no? Y vos decidas, me está fletando un barco en el 68, miras con compañías, nada más dos mil pasajes, por nada. Entonces, me está con el pueblo de Cosovo. Me está en Venezuela, me está en Colombia, me está en Haití, me está en Jamaica, me está en Guadalupe, me está en Nicaragua, me está en Bicocó, me está en Bacu. Entonces, me dice nada nada. Me dice nada. Néamente, pensa, y quico no mira, quico no pasa, y quico no lo soltar. Ni un lugar, no está miocó. Cosovo está bueno, pero nos tratan de Daniela, sin nosotros no detrás. Nos mentalidad, nos te viran televidentes, nos tratan de nuestra patria, nos tratan de progresos en Cosovo. Tendrán, vos atendemos de desempleo, que no voy a hacer. No te da Cosovo, en esa revista en Americano, un país rico, como en America, sin desempleo, Europa sin desempleo, de dificultar tu casa, sin tu parte del mundo. Nosotros, me se trata, me ayuda a nos ver. Nosotros, me pensamos en el gobierno, me se trata, me voy a hacer 5 mil casas, aquí 5 años, me voy a hacer 10 mil más. Pero nunca hay cosa que se acaba, vos mes, me se viran responsables, sin la traja, y pensas, tampoco está, vos atras. Mas están en televidentes, igual vos atras, me da progresista, año 78, lo verán mejor, o 77. Trajo 8 horas para el día, produjo 8 horas de trabajo, y luego, mira, con calzón de vida. Muchas gracias.